Hola mi gente, iniciamos con lo que es Contra la Pared con Januiki Montolillo. En esta ocasión le traemos los invitados muy trascendentales en la Cooperativa Empresarial Los Corredos. Allá, que lo que hay, que lo que hay, hay Los Corredos aquí, con Januiki Montolillo. Amando el líder que es Contra la Pared, que lo que hay. Ustedes tienen 12 años de ganar un excelente trabajo platicar, pero no solamente en el musical se han destacado, sino también como comunicados. Con lo que es Contra la Pared, que es Contra la Pared. ¿Por qué le ha sacado el programa cuando es un toque de queda para esta comunidad de todos? Bueno, nosotros le hicimos una diferencia, aplicando al público, que es más menores que los sociadores. Nosotros ya vamos a escuchar, por ejemplo, a la cámara públicamente. Es una situación ajena a nosotras, la emisora siempre llenamente está haciendo un cambio totalmente gratuito, totalmente una decisión de ellos, el propósito de ellos. Están cambiando prácticamente todo lo que es, el formato que funciona y todo. Por ende, tenemos que esperar un tiempo, toda la programación completa de su uso en el aire. Y hay que esperar que ellos se construyen de nuevo, a ver cómo vienen las cosas mías. Y en lo que las cosas vienen, incluso a la gente, es un papel, un proyecto, que se hizo como una programación para la vida entera. de eso, creo que cualquier cosa va para siempre, hay que cogerlo como una primera temporada que se cierro, y ya estamos ready para traer a la gente otra temporada. ¿Con cosas nuevas? Sí, sí, sí. Vienen muchas cosas nuevas, y muchas cosas sorpresas, sí, realmente sorpresas. Venimos más públicos ahora, más públicos, y más internacionales. Vivimos en una de las entrevistas que le hicieron a Castevero y a Paz, y todos los exponentes expresaron que son 10 seguidores de tu música. ¿Cómo te sentís al respecto? Bueno, bien, yo entiendo, simplemente preguntó que si era yo, me parece que reconoció mi voz. Pero sí, ellos han escuchado anteriormente el trabajo que hemos venido haciendo, incluso ya los videos y por medio de unas entrevistas, que por Vía de la República, pues se me ha otorgado, mediante una emisora allí en Venezuela, donde Cotur, que es un miembro de un grupo que se llama Cuarto Poder, que es donde pertenece originalmente Apache, de ese grupo, que es un grupo viejo de hace unos años. Ellos tienen un programa de Radio Por Igual, y por Vía de la República pues ya hemos conectado, y ellos han puesto la música, y ellos han visto los trabajos audiovisuales. Y yo entiendo que, que ellos simplemente han dado como el sí a, a ese trabajo. ¿Tú me entiendes? Por eso el hecho de que ellos digan sí, sí, fulano. ¿Tú me entiendes? Es, es prácticamente lo mismo que uno hace con ellos, por eso nosotros colocamos música, porque es buena, porque es rap, reconoce el rap. ¿Tú me entiendes? Claro. Recientemente estuvieron en la celebración del 809. Los 15 del 8. Sí. Fueron parte de lo que fue los invitados, que compartieron con él esa celebración. ¿Entienden ustedes que la unión hace la fuerza, al ver ese público masivo que se presentó allá esa noche en Cinema Café? Eh, sí, en verdad la unión siempre hace la fuerza, eso es, eso es una realidad. Pero también la, el resultado también de, de, que el público asistiera masivamente a la actividad del 8, fue también la, la forma en la que el preparado, se produjo y promocionó su evento. ¿Tú me entiendes? Puse un ejemplo de cómo uno pone un empeño para, para hacer algo bien hecho, o sea, por lo menos promocionarlo bien, y que sea un poco efectivo lo que le llegue a la gente. Entonces, creo que, el secreto del, del éxito masivo de la actividad del 8, que fue muy buena, fue que el tipo, el hombre, la ocheta, ¿tú me entiendes? Hice una promoción común. Claro, y 15 años de trabajo. Claro que sí. ¿Qué es el movimiento La República? Y cómo llegó a lo correcto? Bueno, el movimiento La República qué es, eso te lo tendrán que decir ellos, ¿tú me entiendes? No específicamente, yo no soy quien, nosotros no tenemos la potencia ni somos quien, para decirte que es el movimiento La República. Sintetizadamente, una entidad, que nosotros le vemos que, está haciendo una labor que era necesaria para, interconectar, para conectar, ¿tú me entiendes? Los artistas del Hip-Hop de Latinoamérica, hacer una conexión, muy necesaria inclusive, y muy extensible para el Hip-Hop. Ellos están sirviendo como medio para eso. Eso es, eso es más o menos así que nosotros lo percibimos a ellos. Yo creo que ellos buscan, también, a través de esa conexión. Pero ese movimiento no ha llegado a los correctos. Sí, nosotros estamos trabajando en conjunto con La República. O sea, ellos buscan, llevar todo el público Hip-Hop, concentrarlo a un punto. ¿Tú me entiendes? hay una conexión de artistas, que son bien destacados dentro del ámbito Hip-Hop, en sus países. El Hip-Hop, está en todos los países de Latinoamérica, de una forma u otra, pero, ¿tú me entiendes? Sí. Y uno más que otro, se han desarrollado a un punto que hay muchos bien reconocidos. Entonces, yo entiendo que La República como tal, busca la unión, para atraer al verdadero público consumidor del Hip-Hop Latino. ¿Tú me entiendes? Claro, entiendo. Estamos aquí en Espiral, un sitio histórico para muchos de la comunidad. Me imagino que para ustedes también. Aquí se han hecho muchos eventos y conciertos, que realmente nos han llegado al público ya. Pero, ustedes vienen ahora el sábado 8 aquí. ¿Qué nos traen? ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Qué de diferente a anteriores conciertos que ustedes han hecho aquí, vienen ahora el sábado 8? Bueno, creo que lo diferente es, de todo lo que nosotros hemos hecho aquí en Espiral, que nos hemos presentado ya un sinnúmero de veces, es que vinimos con músicos nuevos, ¿verdad? Ahí hay dos integrantes en un mercado. Hay trompeta. Hay trompeta. Hay trompeta y tenemos un villajista que tampoco lo conocíamos. Bueno, la gente que ha seguido la trayectoria de lo correcto, ha tenido la oportunidad de vernos a nosotros hacer esto. Gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de bregar con diferentes bandas musicales, en vivo, con músicos profesionales, con mucho talento. En esta ocasión, hay un colectivo de aquí, desde el primer lugar de ocho puertas, la batería está bajo ese carro, el teclado está fácil, el jardín está en el bajo, el caminante tiene una trompeta, la DJ y la banda en los platos, y pica especiales, es todo ser psicólogo. Y... psicólogo. Entonces, en esta ocasión, bueno, creo que lo nuevo es que hay canciones que nunca habíamos hecho con la banda en vivo, que se van a tener la primera vez con una banda en vivo ahora, el próximo sábado 8 de junio. Un show bien bacano, se lo estamos preparando desde hace un par de meses a la gente, venimos con toda la descarga que siempre le damos a la gente, toda la energía, puro hip-hop en vivo, acústico, un plug, ya lo hemos hecho ya, no te sé decir cuántas veces lo hemos hecho ya, gracias a Dios estamos acostumbrados a eso, y... hacía falta ya, en este año no hemos tenido la oportunidad de presentarnos tanto con las bandas, así, entonces ya hacía falta, y el hip-hop a la gente le llega un poquito más directo cuando es como una banda en vivo, es más orgánico, la energía es diferente, le invitamos a todo el mundo que venga a disfrutar de este concierto, lo correcto en bandas, aquí en Les Vila Noches Vuelta, le tenemos un show bien bien bacano, yo sé que les va a gustar mucho, una década de energía bien positiva, y se mueven con dos recuerdos más grandes. El sábado 8 de la noche, Oni, y que nos traen los proyectos nuevos musicales, colaboraciones de Lo Correcto, que traen? Uh, hay un sinnúmero de cosas bacanísimas por ahí, viene un álbum de Lo Correcto, le estamos dando forma a eso ya, ya hay un tema en el aire, que es el tema de esa hora, con el video clip, que le hicimos en cabarete, bajo la dirección de Carlos Cuervo, eh, ese es el primer corte promocional, de lo que le hicimos en el próximo álbum, estamos pensando más o menos, agosto, septiembre, ya darle la luz a la gente, lo que es el producto, eh, vienen muchas cosas bien a, vienen soltadas de películas, eh, con personalidades de aquí, de la República Dominicana, con el dictamen bien reconocido, y que nos llena mucho el trabajo con esa clase de personas, eh, que, más adelante te agregamos más detalles de eso, eso viene muy interesante por ahí, vienen muchas cosas buenas, Sinfine sacó un producto, ahora mismo que está en la calle, para que todo el mundo, gratis para todo el mundo, eso es una antes sala también, de un producto de Sinfine, Sinfine, que viene, eh, pronto también por ahí, y, vienen con una cuanta colaboración internacionales, con nuestros, nuestros hermanos de la Facultad, que están allá trabajando en España, hay dos camicasis, y los pinabes, eh, vamos a participar en el alumno de ellos, y el Facundo González también, que está trabajando allá en España también, necesitan ese mismo momento con ellos, y con unos cuantos, exponentes también internacionales, que también, tienen por ahí, eh, y locales también. Mi gente, nada, muchas gracias por, dejarme la oportunidad, de que mi gente de Contra la Pared, sepan un poquito más de ustedes, de lo que están haciendo, de lo que viene nuevo, y nada, terminen, inviten a esta gente de Contra la Pared, para que vengan, el sábado 8, aquí, a la espiral. Aquí en la espiral 8, puerta, yo en la calle, José Reyes, número 107. Espira Saloméureña, zona colonial, asiento por persona, a partir de las 8 de la noche, lo correcto en banda. Si le gusta ver la cerveza, dos por uno, la campeona. No, no, ya tú sabes que es lo que hay, lo correcto en banda aquí, invitado a especial, la frecuencia, ya ustedes saben que es lo que hay, activo, lo esperamos por aquí a tu oído, le tenemos una vaina bacanísima. Esto es Contra la Pared, no le ronques.